Es un ejercicio de participación hacia las niñas y hacia los niños. Lo que pretende el Parlamento es escucharlos, escuchar las voces, las inquietudes, lo que a ellos les preocupa, de cualquier problemática a nivel nacional. El Parlamento de las Niñas y los Niños de México lo organiza el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo organiza. Y para esto participan algunas instituciones, por ejemplo, Derechos Humanos, la propia Secretaría de Educación Pública, SIPINA, y también tiene una parte el Instituto Nacional Electoral. Bueno, lo que vemos ahorita es su doceava edición. Tiene ya algunos años que lo ha realizado. Esto no quiere decir que sea continuo, no quiere decir que hace doce años se realiza. Por ejemplo, ahora con la cuestión de la pandemia, pues hubo años en que no se realizó. El Parlamento va dirigido a niñas y niños que cursan el quinto año de primaria, o su equivalente. Tenemos escuelas, por ejemplo, en el sistema de CONAFE, donde tienen algunos niveles. Y la otra regla es que tienen que tener entre diez y doce años. Para este ejercicio, al 9 de diciembre del año pasado, tenían que tener entre diez y doce años para poder participar. Hay una etapa escolar. Lo que se pretende es que en la escuela, en el aula, las niñas y los niños tendrían que deliberar y participar en relación a problemáticas que les preocupan. Puede ser de medio ambiente, derechos humanos, o cuestiones de violencia también. Son temas que los niños refieren de lo que está en su entorno. Ellos tienen que realizar un ejercicio donde nos hicieron un manuscrito, un cuento, una narrativa de los hechos o de lo que ellos les está preocupando. En la escuela, tuvieron que participar frente a su grupo. Todos los niños que quisieran podían participar. ¿Cómo lo hacían? Bueno, tienen que exponerle en su grupo. Y una vez que concluían los expositores y las expositoras, ellos tendrían que elegir quién lo representaría en su grupo. Y en su caso, en su escuela. Realmente los que eligen son ellos. Ellos con sus exposiciones y hacen una votación, vamos a decirlo. Yo voto por Hugo, Paco, Luis, María, no sé. Y entonces quien obtiene más votos es quien lo representa en su escuela. Una vez que lo representa en la escuela, la escuela nos tuvo que garantizar que fue una elección, vamos a decirlo, transparente, que fue bajo esta convocatoria y que no se eligió, por ejemplo, al niño o a la niña más comportado o el más listo, con mejores calificaciones o qué sé yo. Los niños son los que eligen. Pero la escuela nos tiene que garantizar que sí hubo realizado bajo estos principios. Y entonces las escuelas lo que hicieron fue hacer un registro. O sea, hacer un registro donde ellos avalan. Hay inclusive un acta donde dice quién obtuvo la mayoría, quién obtuvo en segundo lugar. O sea, todo un protocolo. Y estos registros nos los hicieron ante las juntas distritales ejecutivas. O sea, dependiendo de qué parte geográfica se encuentra la escuela, nos lo refirieron a un distrito. Una vez que tuvimos estos registros, ¿qué tuvieron que hacer las juntas distritales? Nosotros tenemos juntas distritales en Fresnillo, en Jerez, en Guadalupe y en Zacatecas. Las juntas distritales tuvieron que convocar, por así que hicieron otro periodo, donde hay una convención distrital. Debo comentarte que fue una participación muy baja. Tenemos antecedentes donde había participación de niños de 30 o 40 niños por distrito. Y en esta ocasión tuvimos un promedio de 10 niños y niñas participantes por distrito. ¿Qué? Algunas serían dificultades. Bueno, hay que recordar que las convenciones distritales se realizan en las cabeceras distritales. Entonces, algunas cuestiones de traslado o cuestiones de esto de los padres de pronto no dar permiso a que sus niños sean trasladados, pues es un poco complicado. Entonces, no hubo más participación. Más que, bueno, vamos a decirlo, tuvimos poca participación. Sí, claro, aquí te voy a comentar que, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, SIPINA a nivel estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la propia Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, aquí en el Estado, y CEDIF, formamos un grupo coordinador para darle todas las facilidades a las niñas y los niños que pudieran estar aquí con nosotros en las convenciones. Y sí, si hay una cuestión de traslado, sí de pronto auxiliamos un poco para poder trasladar a los niños y a las niñas. Claro, en coordinación con los padres y con las autoridades escolares. La naturaleza del ejercicio es una cuestión de participación. Y debo decirlo que es una participación simulada. O sea, no es de que, pues ya participaron, que bien, ya fuiste elegido. No, aquí lo que se pretende es que, derivado de las convenciones distritales, las niñas y los niños que fueron electos por sus compañeros y sus compañeras van a representar a cada uno de los distritos en el Estado de Zacatecas. Tenemos cuatro distritos. Zacatecas es un estado que tiene poca población, tenemos cuatro distritos. Pero a nivel nacional asistirán 300 niñas o 300 niños a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a las demás instituciones organizadoras del propio Parlamento. ¿Qué van a hacer en la Cámara? Bueno, en la Cámara van a ir a la Ciudad de México, bueno, sí van a ir a pasear, pero no es propiamente un paseo, sino que van a ir a trabajar. Una vez que lleguen a la Ciudad de México, los van a dividir entre, bueno, hacen una insaculación o un sorteo y les van a poner temas para que trabajen en mesas. Por ejemplo, un tema puede ser desde la cuestión de derechos humanos, la familia, violencia, bueno, algunas cuestiones inseguras, lo tendrán que revisar, ellos revisarán y harán propuestas. Los niños y los niños van a estar trabajando en mesas y en las mesas eligen a niñas y niños que lo representen en el Pleno, en el Pleno de la Cámara, y lo tendrán que exponer en el Pleno de la Cámara. Y derivado de sus propuestas, hay resolutivos del Parlamento. O sea, hay una carta, hay una manifestación de los propios resultados de todo lo que en su momento deliberaron las niñas y los niños en el Parlamento. ¿Qué se pretende con ese documento que, una vez que esté finalizado, bueno, lo tendrán que presentar en la Cámara, bueno, en algunas ocasiones, inclusive va la, ¿cómo se llama?, al documento, la Gaceta Parlamentaria, hay publicación, pero aquí lo importante es que se le den seguimientos a las demandas de los niños. Claro, siempre y cuando las demandas estén dentro del marco, ¿no?, pues nos pueden pedir infinidad de cosas, ¿no? Pero muchas de las demandas de algunos otros parlamentos sí han sido impactadas dentro de los programas. ¿Por qué? Porque es un insumo para realizar, inclusive, políticas públicas a favor de la niñez. Entonces, eso es lo que va a pasar en adelante. Aquí en Zacatecas fueron elegidos tres niñas y un niño. Aquí debo comentarte que, bueno, tenemos de municipios como Fresnillo, del medio rural, que fue un niño de Conafe. También tenemos en el distrito 2, tenemos una niña que fue electa, ella es de un colegio particular. En el distrito 3, también tenemos de una escuela pública, y en el de la ciudad de Zacatecas. Y en el distrito 4, tenemos una niña de Villa García, de una escuela pública. Entonces, tenemos, vamos a decir, no son de las mejores, bueno, alguna gente podría decir, no, pues son del medio urbano, y entonces, pues siempre son los que quedan. No, aquí, como te mencionaba, aquí quien marca la pauta de a quién eligen son las niñas y los niños. Entonces, creemos que vamos representados por las propias características o los orígenes de las niñas y de los niños a nivel geográfico. En algunas partes sí, no todo. Sí, 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 de pronto sí. Y también debo comentarte que esto no termina ahí. O sea, una vez que las niñas y los niños regresen del parlamento, pues en este ámbito de rendición de cuentas, nos tienen que rendir cuentas. Nos tienen que decir, vamos a decir, a qué fueron, qué es lo que nos están proponiendo, qué es lo que nos regresan. Y tendrán que ser una cuestión de, primeramente con las niñas y los niños parlamentarios, los que participaron en las etapas distrital, pero también tendrán que ser ante autoridades. Y, bueno, aquí lo que vamos a buscar es que la Cámara de Diputados, a nivel de nuestra legislatura, pues las niñas y los niños presenten con ellos la cuestión de los resolutivos del propio parlamento. Y, bueno, esperamos que sean escuchados, ¿no? No oídos, sino escuchados. Primeramente, darte las gracias. Y la otra sería en el sentido de que una vez que regresen los niños, o antes de que se vayan los niños y las niñas a la Ciudad de México, mejor sería conveniente platicar con ellos, ver cuáles son sus expectativas. Y también una vez que regresen, cómo están regresando, ¿no? Qué es lo que nos están proponiendo las niñas y los niños, ¿no? Porque en última instancia van a estar en contacto con 300 niños representados, considero que a nivel nacional, con todas ideas y propuestas de cada uno de los lugares, ¿no?